Pasar una temporada en el extranjero trabajando. Para aquellos que están interesados, para los que desean enriquecer su currículum o simplemente para los que deciden arriesgar y comenzar una nueva etapa laboral, el Servicio Integrado de Empleo de la Universitat Politècnica de València viene organizando desde hace tres años el Encuentro Trabaja en el Extranjero, donde empresas e instituciones, también antiguos alumnos de la UPV que han tenido la oportunidad de trabajar fuera de España, comparten esta jornada con los participantes. Yo me fui a Reino Unido hace unos tres años más o menos, bueno cuatro ahora, a trabajar allí en una consultoría de ingeniería en temas de electrificación ferroviaria. Estaba allí durante los últimos casi tres años y bueno, ahora vuelto a España. La verdad es que es una experiencia que yo creo que todo el mundo debería vivir y yo creo que te cambia la vida y la forma en que ves el mundo después de haber estado fuera. El propósito de este encuentro es proporcionar a estudiantes y titulados sin formación laboral de los destinos que puedan interesarles. En el caso de las ingenierías, muchas, sobre todo de la rama industrial, informática y demás. Más complicado en el tema de caminos, arquitectura, etcétera, pero bueno, los perfiles de los titulados de la Universidad Politècnica digamos que son muy demandados a nivel europeo. A todo aquel que ha acudido se le ha proporcionado información, también consejos y recursos útiles para que le resulte más sencillo decidirse. Vine aquí porque me encantaría tener una oportunidad de trabajar en el extranjero. Vamos a ver qué ofrece la charla y pues si puedo participar, pues lo hago. Resulta que el año que viene estaré de Erasmus en Suecia todo el año, entonces me resultaba interesante lo que pudieran contar en esta charla y tenía curiosidad por acercarme. Me encantaría saber qué hay en el mercado laboral, las oportunidades y todo y estoy aquí de Erasmus que tengo un año de doctorado en telecomunicaciones y me apetecía saber qué hay en el mercado, si puedo encontrar una oportunidad para integrar aquí en España. La Casa del Alumno ha acogido la celebración del tercer encuentro Trabaja en el Extranjero, actividad englobada dentro del programa del Foro de Empleo y Emprendimiento, el Foro E2 de la Universitat Politècnica de València. Gracias.